Hola, ¿qué tal estás? Soy Maite, de Centro de Estudios Maite López, tu canal de matemáticas, física, química y lengua española. Hoy vamos a hablar precisamente de esta última asignatura de lengua española, en concreto de oraciones subordinadas adverbiales. Sé que este tema a mucha gente le trae de cabeza y hoy creo que vamos a despejar muchísimas dudas sobre estas oraciones, sobre todo cómo darnos cuenta que es una subordinada adverbial y de qué tipo. Bueno, lo primero de todo, ¿qué es una oración subordinada adverbial? Es una oración que nos muestra las circunstancias en las que está desarrollada una acción, ¿vale? Y funciona igual que un adverbio. Iría colocada de la misma manera que un adverbio si la oración fuera una oración simple. Su función es la misma que la del adverbio en una oración simple, complemento circunstancial. Entonces sería de lugar, de tiempo, de modo, de causa. Sabéis que tenemos un vídeo sobre los complementos circunstanciales, entonces te invito a que lo puedas ver después de este para aprender un poquito todas sus funciones. Bueno, dentro de las subordinadas adverbiales encontramos dos tipos. Los dos tipos van a ser propias, que son mucho más sencillas, y las impropias. Vamos a hablar en este vídeo de estos dos tipos y de todas las subcategorías que podemos tener. Bueno, pues dentro de las propias tenemos, hay tres tipos, lugar, tiempo y modo. Son unas oraciones más sencillas. Vamos a poder sustituir toda la oración adverbial por un adverbio, cosa que en la impropia no lo vamos a poder hacer. Y cada una de estas responde a una pregunta. Las de lugar responden a dónde, la de tiempo a cuándo y la de modo a cómo. Y luego tenemos el segundo gran tipo, que es las impropias, que semánticamente son más complejas e indican circunstancias como la causa, la consecuencia, la finalidad, la comparación. Estas no pueden ser sustituidas por adverbios sencillos, pero vamos a verlas más en profundidad. Empezamos con las propias. Mirad, las oraciones subordenadas propias, he puesto aquí adverbio para acordarnos que se pueden sustituir enteras por un adverbio. Son de lugar, de tiempo y de modo. Vamos a empezar por lugar. Lugar, imaginaros, podemos sustituirlas por allí. También se les conoce como locativas, porque me indican la localización donde algo ha ocurrido. Vamos a decir qué nexos tiene cada una. En la de lugar, el nexo principal es dónde, dónde con o sin preposición. O sea, puede venir simplemente dónde, pero también puede venir por dónde, desde dónde, a dónde, en dónde, hasta dónde. Véis un montón de preposiciones junto con dónde. El modo verbal que vamos a tener en estas oraciones puede ser dos, indicativo o subjuntivo. El indicativo lo vamos a utilizar siempre que la acción que narra esta oración ya ha ocurrido. Ha ocurrido el hecho ya. Por ejemplo, ayer estuvimos donde nos conocimos. Veis que este conocimos es indicativo. Viene en indicativo. Y dónde nos conocimos. Ayer estuvimos allí. Veis, lo podemos sustituir perfectamente. Y el subjuntivo lo vamos a utilizar cuando sea una anticipación y no hay experiencia. Por ejemplo, iremos a donde haga falta. Estoy pensando, si me ocurre hacer tal cosa, iré donde haga falta. Veis, el haga es subjuntivo. Iremos allí. Lo podemos sustituir estupendamente. Y además, esto no es algo que haya ocurrido ya. Digo, en caso de tal cosa, iremos a donde haga falta. ¿Ves? Tiempo. La siguiente, el siguiente grupo. Tiempo. Bueno, pues aquí lo vamos a poder sustituir todo por el adverbio ahora, por ejemplo. En los nexos que vamos a utilizar es cuando. Y puede ser en cuanto ocurra tal cosa, antes de que ocurra tal cosa, después de que ocurra tal cosa, mientras, tan pronto como, apenas, apenas en 10 minutos, a medida que, ¿vale? Y la forma verbal que puede tener, igual que la anterior, puede ser indicativo o puede ser subjuntivo. Y de la misma manera, ¿vale? El subjuntivo más para planes e intenciones, indicativos para algo que ya ha ocurrido. Por ejemplo, apenas lo escuchó, marchó a esconderse. ¿Cuándo marchó a esconderse? Ahora. ¿Veis que lo podemos hacer con la pregunta cuándo? Y en cuanto, apenas, ya lo veis, en cuanto lo escuchó, marchó a esconderse. Cualquiera de ellas me valdría. En subjuntivo, antes de que te vayas, ¿veis? Subjuntivo, iré a verte. ¿Cuándo iré a verte? Ahora. ¿O cuándo iré a verte? Antes de que te vayas, apenas, ¿vale? Lo veis. Entonces, en modo, la de modo la vamos a poder sustituir por así. El nexo que utiliza es como, pero también puede venir con según, conforme a, como si, ¿vale? El modo verbal sería indicativo o subjuntivo. La misma manera. Lo estudiaré como me lo han enseñado. Lo estudiaré así. Conforme me lo han enseñado, ¿vale? Subjuntivo, lo hará como pueda. ¿Cómo lo hará? Así. Ya lo veis, ¿no? Entonces, y el pueda, ahí viene el subjuntivo. ¿De acuerdo? Bueno, pasamos ahora al segundo gran grupo, que son las impropias. Y aquí sí que vamos a tener cuidado. Hay cinco subgrupos dentro de este, ¿vale? Y vamos a aprender de cada uno de ellos, pues igual, qué nexos tienen y algún ejemplo, para que veáis. La primera de ellos es la comparativa. Comparativas tenemos de tres tipos. De igualdad, de superioridad y de inferioridad. Muy fácil estos nexos, ¿no? Igualdad, tal, tan, como, igual que, porque come tanto como tú. Vale. Lo primero que vemos aquí es que si yo digo come tanto como tú, podríamos pensar, oye, no hay más que un verbo, esto no es una oración compuesta. Pero sí que lo es, porque cuando el verbo, y aquí lo pongo, es el mismo en la oración principal que en la oración subordinada, entonces podemos omitirlo de la subordinada. Esta frase sería come tanto como tú comes, pero no decimos esta parte. Come tanto como tú, o come igual que tú, ¿vale? Superioridad. Tiene más amigos que tu primo. Ya veis, más que o mejor que, ¿vale? Tiene más amigos que los que tiene tu primo. Inferioridad menos que es menos simpático que tú, es menos simpático de lo que tú eres. ¿Vale? Entonces, ya veis que se puede hacer también con indicativo. El verbo siempre va a venir en indicativo, ¿vale? Y el verbo a veces puede ser que se omita porque es el mismo verbo. ¿Vale? Estas serían las comparativas. Muy fáciles de distinguir de todas las demás. Consecutivas. Bueno, aquí vamos a ver. Va a ser consecutiva cuando veamos una causa y un efecto. Y las tenemos de dos tipos. Las intensivas y las no intensivas. Las intensivas utilizamos el tan que o hasta el punto que. Por ejemplo, vais a verlo muy claro. Estoy tan emocionada que no puedo esperar. A causa de que estoy muy emocionada, no puedo esperar. Es la consecuencia de estar tan emocionadas que no puedo esperar. ¿Vale? Tan que. Tan que. Lo vemos aquí. Intensiva. Mientras que las no intensivas vamos a utilizar luego con que, por lo tanto, así que, en consecuencia, está lloviendo. Fijaros, como está lloviendo, digo así que, coge el paraguas, coge un paraguas. En este caso, ¿veis? La consecuencia, a consecuencia de que está lloviendo, pido que coja un paraguas. Me doy cuenta que el verbo puede estar en indicativo, en subjuntivo, si me estoy anticipando algo, e incluso en imperativo. Coge, coge un paraguas. ¿Vale? Las causales. Bueno, vais a decir, esta también es causa y efecto, pero cambia. Porque mirad, esta utiliza el por qué. Pues, ya que, puesto que, debido a que, siempre va a estar en modo indicativo, no va a venir ni en subjuntivo, ni en imperativo. Y es, primero cuento la causa y luego el efecto. ¿Vale? Entonces, paga tú porque he olvidado la cartera. ¿Vale? Esto no es una tilde, ¿vale? Que es que es una tachadura y ha aparecido ahí esa rayita. Come tú porque he olvidado la cartera. Entonces, ya veis que, en este caso, es la causa de que pagues tú, es que he olvidado la cartera. ¿Vale? Y las concesivas, veis que está aquí, comparativa, consecutiva, causal, concesiva y condicional. Las cinco C's, ¿vale? Y luego añadiremos una última. Las concesivas. Utilizamos aunque. Puede ser así, a pesar de que, aun cuando, por más que. ¿Vale? Pueden venir en indicativo o subjuntivo. ¿Pero qué es una concesiva? Muy fácil, fijaros. Es que voy a plantear un obstáculo, una dificultad, para cumplir algo, ¿no? Y la oración, para cumplir ese algo que viene en la oración principal. Pero ese obstáculo no es tan fuerte como para impedir que se cumpla. Por ejemplo, aunque está cansada, saldrá a cenar con Juan. El obstáculo es que está cansada, ¿vale? Pero no está tanto como para no salir, ¿veis? Aunque está cansada, saldrá a cenar con Juan. Entonces ya veis el aunque, ¿vale? A pesar de que está cansada, saldrá a cenar con Juan. Aun cuando está muy cansada, saldrá a cenar con Juan. Este verbo puede venir en indicativo, si ya ha ocurrido, o subjuntivo, lo mismo, si es una anticipación. ¿Vale? Y la última de estas cinco C sería la condicional. Bueno, la condicional, las condicionales, son las que empiezan por sí, o cosas derivadas como cuándo, en caso de qué, siempre qué, ¿vale? Y pueden venir igual que antes, en indicativo, si es algo que ya ha ocurrido y es verosímil, y aquí siempre va a llevar el nexo sí, pero también el nexo sí puede venir en subjuntivo en caso de algo hipotético, o con el resto de los nexos también podría venir el subjuntivo. Por ejemplo, si me lo pides, podré ayudarte. Pero fijaros, si decimos en caso, en caso de que me lo pidas, ya veis que es subjuntivo, podré ayudarte. ¿Vale? Entonces, nos damos cuenta si es indicativo o subjuntivo. En caso de que me lo pidas hipotéticamente, si es que me lo pides, ¿vale? Podré ayudarte. ¿Veis la diferencia de la condicional? Bueno, hemos dicho que hay cinco Cs y otra más, la F de final. ¿Vale? Entonces, las finales. Las finales, y estas ya son las últimas que vamos a ver, son las que nos explican la intención, la finalidad de algo que hacemos, ¿vale? De algo que se hace en la oración principal. Aquí el verbo siempre, 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 siempre va a estar en subjuntivo. Y el nexo va a ser generalmente para qué, pero puede ser a fin de qué, con la intención de qué, con vistas a. Por ejemplo, llamaron a fin de que fueras a verlos. Llamaron para que fueras a verlos. ¿Veis que el verbo fueras, no? Es un verbo en subjuntivo. Bueno, pues habéis visto cómo podemos diferenciar propias de impropias y dentro de las propias y las impropias, los tipos que tenemos con sus nexos, sus formas del verbo y demás. En un vídeo siguiente, haremos lo que es el análisis sintáctico de varias de estas oraciones. Nada más, me despido hasta el siguiente vídeo. Un abrazo y nos vemos pronto.